Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal cuentos y buquetes de Adri. Hoy les quiero presentar mi colección de muñecas Ever After High y quiero hacer una votación. Quiero que los comentarios voten por cuál será la primera que abra y la que más votos reciban, esa será la primera muñeca que abriré. Ahora vamos allá. ¿Te gustó el vídeo? Dale like y compártelo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Así verás muchos vídeos divertidos. Ahora sí, ¡empecemos! Primero les mostraré a Fable Thor, la hija de la oscura. Ella es una chica animada, atrevida y resuelta. Puede ser que los hechizos sean más poderosos. ¡Wow! Sarah Wood, la hija de Pinocho. Es una chica artística, honesta y amigable. No puede decir mentiras ni guardar secretos porque si no le crece la nariz. ¡Se ve rico ese pastel! La próxima es Blondie Lockie, la hija de Ricitos de Oro. Ella es una chica determinada, sincera y entusiasta. Puede abrir cualquier puerta. Sus mejores amigas son Apple White y VR Beauty. Esta es Holly O'Hare, la hija de Rapunzel. Ella es una chica inteligente y muy alegre. Su cabello es muy suave y súper resistente. Pero ¿saben qué? Le teme a las alturas. Qué curioso, ¿no? Tía Beauty, la hija de la bella Grimiendo. Es una chica divertida, aventurera y espontánea. Le gusta vivir cada día al mar. Le encantan las fiestas y sobre todo prepararlas. Aquí tenemos a Melody Piper, la hija del flautista de Hamelina. Es una DJ con mucho talento. No le gustan las reglas del director Grimiendo. Siempre está escuchando o descargando música en su tiempo libre. Esta es Tadlin Charming, la hija del Rey Encantador. Es una chica valiente, heroica y muy fuerte. Su sueño es convertirse en una valiente heroína. Cada vez que sacude su cabello, todo a su alrededor se mueve en cámara lenta. ¡Miren qué linda es! ¡Ups! ¿A quién tenemos aquí? Es Apple White, la hija de Blancanieves. Es una chica muy dedicada, trabajadora e inspiradora. Su mayor sueño es que todos vean que su belleza va más allá de su apariencia. Seguimos con Kustry Jester, la hija del comodín. Ella se puede transformar en cualquier persona. Su mayor deseo es tener un papel importante en una historia. ¡Miren su decoración de bufón! ¡Qué linda! ¡Miren su decoración de bufón! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Él es hijo del rey encantador y ella de la rey y la bestia. Ella es una chica productista, inspiradora y auténtica. Que ve a las personas por su interior y no se fija en la apariencia. Nos quedan Ashleyela, hija de Cenicienta y Puntry Jumba, hijo del cazador. Ella es amante de la naturaleza y de Alma Luna. Puede hablar con los animales y a él le encanta ayudar a los animales. Es honesto y muy justo. Bueno, amiguitos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like y suscríbanse al canal. Y no olviden compartir el vídeo. Además, recuerden, en los comentarios deben votar por cuál muñeca quieren que abra primero. Ahora quiero mandarle un beso fuerte para Carol Hernández. Otro para Sofi Milagros. También para Ivana García. Y para Pato Ortiz. Un abrazo fuerte para SuperTipro. Muchas gracias por tu comentario. Para Isis Vázquez. Un gran beso. Para Ana María Kiklats. También muchas gracias por ver mis vídeos. Chaito, nos vemos en el próximo vídeo.